la ela Pam-pam-bam-chigiri-pam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-Bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam entramos a la march la estimación que no le pude mostrar los demás osea por afuera están muy chulos pero esta noche viene muy tarde osito no lo puedo mostrar mucho Buenos días mi gente que tal, yo dormí un poco no mucho pero como quiera es pesado el viaje Olhando un solecito porque hace mucho mucho frío Ok, este vlog va a ser muy pero muy diferente a los demás Así que desde ahora bienvenidos a un nuevo video Me van a estar acompañando por mucho tiempo Son cuatro meses que tengo sin subir vlog, es raro no? Por el simple hecho de ver esas pepas ya ustedes saben como me está llevando la vida Chaito pues Protégeme señor con tu espíritu Televisa presenta Si almo el corre, si almo el corre, corre Si almo, si almo, si almo, si almo, si almo, si almo, si almo el corre, corre Veamos este caso Dios mío señor, salmame El poco ángeles que fue en un padre Déjame aquí Popi, piripiropi, ella pasa por el bloque Un piripiropi, opi, opi, mi piripiropi, ella pasa Te digo yo por favor, sálvame Mis traía ya es muy lejos Como cuando lo más apresa son tus manos y no las cuyas Hola gente Ok mi gente esto es lo mejor que uno puede hacer en el camino Porque es un tramo largo Yo creo que no pude grabar mi gente pero cayó un negocio y tuve que pararme para poder Una vida digna, digna para ti Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mis viejos llegan Nosotros vamos a ver a la sirenita Sirenita Explícanle a la gente que es una cosa dura Es un problema porque como hay mucha gente Miren cuánta gente hay aquí Ay como vuelto de voz Hola que está mi gente Vamos a tocar en Bonao Estoy comiendo acompañada de mi hermanita Suce ¡Suscríbete! 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 En gran parte de la República Señora, no me acordaba del dolor No me acordaba de nada Y pues aquí estamos Bueno, ahora mismo Ella está allá Teniendo otra chica Y no Vamos a la pared de pelo Pero tengo sentimientos encontrados Porque resulta que El día de hoy está lluvioso Entonces, como que no vale la pena ya sacarla Pero sí es necesario lavarla La paso por el secadorillo Porque no vamos a tener Es falta Es falta de seco Esa es falta de seco Esa es falta de seco Pasamos un rato como maluco Pero ustedes saben que no importa Uno se esfuerza Uno lucha Uno trabaja Y como que hay que pasar su proceso Pero a veces es difícil Llegué a una hora que no era Pero me maté en el último vagón Por lo menos Cuando yo llegué a la chucha Las onzas ya habían pasado La víctima que pasó Antes de yo salir del moto Traté de como de localizar un móvil Hay veces que son tan solicitados Y adivinen A piecito pérez Llegamos hasta acá Como yo ando con la gracia de papá Dios No me pasó nada Y ya está de cumpleaños Mi hermanita Veamos este caso Today is my birthday Felicitame en los comentarios Gracias No se ven Mírate en el espejo Soy fan de la mana Mana si ves este video Soy tu fan Ya sabes mana Ya después te hago ¿Saben? Te da el pasito Te da el pie 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 Ay, qué tío Two thousand years later ¿Qué te voy con flores? Vamos a llorar Desde las doce y tres Mira, cumplí año más ¿Más tiempo? Yo quería hacer un día más especial Que sea más largo Más largo Más largo Más largo Ya me dejaron dormir Lo debo en las doce y tres No vuelven juntos Vayan sabiéndolo Volve morirte en la noche Ya está Me botan por eso Ay, ¿por qué? ¿Еstedes no me lo tiran? Las tres Las tres Día Las tres Ester Selva ¿Por qué yo no puedo hacer rosado? Sé lo que quiero hacer ¿Por qué es el de este lado? ¿El de aquel lado? ¿Pasí o no antes, en verdad? Está bueno ¿Por qué eso, Emanuel? ¿Por qué yo me hago eso? ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Un pavito! ¡Pero que es rubia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!